Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a los presentes y a los que están conectados por internet al tercer ciclo de webinar del CIO que este año le hemos titulado salidas profesionales con futuro. Intentamos traer, como en años anteriores, a un especialista en cada una de las materias del INE de trabajo del CIO, en estadística e investigación operativa, en matemáticas aplicadas y en informática, en el WACI Sistema Informáticos. Bueno, como decía, intentamos traer el especialista, hoy tenemos por nosotros, gracias por aceptar la invitación a nuestro centro de investigación operativa, a José Manuel Cordero, el doctor en Economía por la Universidad de Extremadura y va a presentarnos una charla de análisis de las diferencias entre distintos países en la eficiencia de los centros escolares. Una charla centrada en los estudios de eficiencia dentro de los centros educativos y va a presentarnos por distintas metodologías que han aplicado y ver cómo esos estudios lo circunten en la eficiencia de los centros. Gracias a los asistentes por venir y los dejo con José Manuel. Buenas tardes a todos los presentes en la sala y a los que estén conectados por internet. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Centro de Investigación Operativa, a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad en la Universidad de Elche y en particular a Juan Aparicio por la amable invitación para pasar aquí unos días discutiendo sobre estos temas de eficiencia en la educación y algunas otras ideas más que han ido surgiendo en estos días. Vamos a intentar hoy presentar el resultado de una investigación que he realizado en los últimos años en colaboración con, aunque lo presente hoy, un trabajo conjunto con otros dos profesores, Daniel Santín de la Universidad Complutense de Madrid y Rosa Simancas de la Universidad de Extremadura a la que yo también pertenezco. La idea de la presentación es, como ha dicho Federico, es medir un poco eficiencia de las escuelas en un contexto de comparación entre países, comparativa entre países. La idea, bueno, pues esto sería un poco el resumen de la presentación. Empezaré con una motivación que nos lleva a investigar sobre este tema y presentaré la metodología. La idea de la presentación de hoy es presentar dos papers empíricos, uno centrado en la evaluación de la eficiencia de centros de educación primaria y otros de educación secundaria. Son dos trabajos empíricos distintos. El primero de ellos está publicado ya en el año 2015, el que se refiere a primaria y el que se refiere a secundaria, bueno, pues está en desarrollo, tenemos los resultados, pero todavía nos falta escribirlo y darle un poco más de difusión. Y bueno, pues en los dos se utiliza una metodología similar, con algunas pequeñas variaciones, pero muy similar, con lo cual, bueno, pues la idea es contar una motivación de los dos papers, más o menos la motivación es similar. La metodología también es parecida y bueno, lo que haré de cada uno de los papers, pues presentar los datos que hemos utilizado a la base de datos y las variables concretas que hemos introducido en el análisis empírico y los principales resultados que se derivan de cada uno de ellos. Bueno, pues comenzando con un poco la motivación que nos lleva a trabajar en este campo en el que, bueno, yo personalmente llevo casi 10 años, hice la tesis doctoral sobre temas de eficiencia en educación y, bueno, pues uno cuando empieza a leer y a conocer la literatura sobre el ámbito educativo, bueno, pues empieza a ver cada vez más trabajos de comparativas internacionales, es decir, comparar, bueno, pues los, el desempeño de unidades que operan en diferentes contextos educativos, ya sea estudiantes, alumnos, distritos, regiones, entonces, bueno, una comparativa internacional en la que, bueno, pues se ha hecho todavía mucho más extendido a raíz de la aparición de las grandes bases de datos internacionales que elaboran fundamentalmente dos instituciones, la OCDE y el Instituto de Educación, sí, el Instituto de Educación de Holanda, en el que, bueno, pues son las bases de datos que son bastante conocidas, PISA en el caso de la OCDE y TIMSS y PILSS de Instituto de Educación. Bueno, estas bases de datos proporcionan información homogénea para todos los países, las mismas variables para todos los países, con lo cual se facilita mucho la comparación entre diferentes, entre diferentes países, sistemas educativos en diferentes países. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno empieza a ver la literatura ve que fundamentalmente la mayor parte de los trabajos lo que se preocupa es, bueno, pues partiendo de el interés que genera cada vez que aparecen los resultados de estos estudios en prensa con los rankings que se hacen de países en función de su rendimiento académico, rendimiento académico de sus alumnos, bueno, pues un poco buscar o indagar acerca de los factores determinantes de ese rendimiento académico, es decir, qué explica que unos países obtengan mejores puntuaciones que otros. Entonces, bueno, pues la mayoría de los estudios lo que hacen es utilizar un enfoque econométrico que relaciona pues los resultados académicos con factores tanto individuales como escolares que están detrás de esos resultados. Bueno, luego también hay algunos que se centran en analizar aspectos concretos. Aquí he puesto un breve resumen de esa literatura, pues de análisis de lo que es función de producción general para buscar factores determinantes o luego de casos concretos como sería la influencia de tener más centros públicos o mayor peso del sector privado, el hecho de que haya exámenes centrales o un régimen de rendición de cuentas en un sistema educativo, el tracking, que el tracking es esta idea que tenemos en España en bachillerato y que en otros países hace antes de ofrecer dos alternativas, dos o más alternativas a los estudiantes para que vayan a FP o a otro tipo de formación o que se decanten ya por ciencias o letras, por así decirlo, en unas etapas previas del sistema educativo o el grado de autonomía de los centros, los años de guarderías o de formación previa a la educación primaria o una cuestión que a mí me parece bastante interesante como es la influencia de los factores culturales sobre la que luego incidiré más adelante en la presentación. ¿Qué ocurre cuando uno ve este tipo de estudios de comparativas internacionales tratando estos temas? Que como ves, bueno pues hay unos un par de nombres que salen por aquí muy repetidos, en particular Eric Hanusek y sobre todo Ludwig Bosman, que es el que más publicaciones tiene sobre este tema. Bueno pues uno ve que realmente estos análisis, aunque tienen mucho interés, pero desde mi punto de vista, bueno pues hay una parte que no se tiene en cuenta y que a los que nos dedicamos a esto de la eficiencia de la educación nos llama la atención y es que bueno, pues cuando uno relaciona resultados de los alumnos con los factores que los determinan, bueno pues no tenemos en cuenta que tanto el propio alumno como el centro educativo en el que cursan sus estudios, bueno pues puede incurrir en un cierto nivel de ineficiencia. Entonces no basta con relacionar variables, sino hay que tener en cuenta que puede haber un comportamiento ineficiente. Bueno pues no tengo que justificar creo la importancia de medir la eficiencia en el ámbito público, concretamente en el ámbito educativo, es una prioridad para prácticamente todas las naciones en el mundo y más en los tiempos de crisis donde hay recursos cada vez más escasos, pues gastar eficientemente esos recursos es fundamental. De hecho, bueno pues se puede encontrar en la literatura trabajos en los que se mide la eficiencia de determinados de la educación, pero normalmente en un ámbito concreto de un país, una región, un distrito o determinados centros o determinados alumnos dentro de determinados centros. Es menos habitual encontrar comparativas internacionales utilizando ese enfoque basado en la eficiencia. Algunos trabajos sí que hay, aquí tenemos un breve resumen en el que, bueno pues lo he clasificado en función de cuál sea la unidad de análisis, si el propio estudiante o la escuela o el país, que quizás son los más habituales de utilizar como unidad de análisis el país, algo que a mí personalmente no me gusta porque es demasiado macro desde mi punto de vista y bueno pues las conclusiones que se pueden sacar en cuanto a, bueno, conseguir mejoras de eficiencia son difíciles de interpretar cuando estamos utilizando variables tan agregadas. Bueno, pues como lo también lo he clasificado por en función de la base de datos que se utiliza, normalmente PISA es referida a estudiantes de secundaria y TIMSS y PILSS de educación primaria. Bueno, ¿qué es lo que utilizan la mayoría de los estudios que hay disponibles? Bueno, pues fundamentalmente técnicas no paramétricas, como estamos en un contexto público, las características de la producción en el sector público, sin precios, sin unos outputs evidentes y claros, bueno pues nos lleva a plantear que el DEA o técnicas no paramétricas en general y el DEA en particular es una buena herramienta de análisis, algunas excepciones tenemos aquí en uno de estos trabajos. Y bueno, otra cuestión importante es decir, bueno, cuando analizamos el comportamiento de los centros educativos o de los propios alumnos, es importante saber en qué contexto desarrollan su actividad. Es decir, no sólo qué factores productivos están utilizando para conseguir maximizar el rendimiento de los alumnos, sino el contexto, cuestiones del contexto en el que desempeña su actividad. Esto que en la literatura habitual sobre eficiencia se conoce con las variables Z o las variables contextuales, exógenas o ambientales, bueno pues también se ha tenido en cuenta en algunos, sólo en algunos de estos estudios, pero normalmente con un enfoque de segunda etapa, es decir, hacer un análisis sin tenerlos en cuenta y luego posteriormente tratar de incorporar o de testar si esas variables están influyendo o no están influyendo. Pero lo que no hacen ningún trabajo, por lo menos que yo conozca, es estimar medidas de eficiencia que consideren explícitamente la influencia de ese contexto que influye en el comportamiento de las unidades de análisis, ya sea alumnos o centros. En el caso de los países es más difícil de ver. La emisión está aumentando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. La emisión está aumentando. ¿Ahora empezamos entonces? Bueno, ¿pero vuelvo atrás o...? Bueno, como realmente lo que voy a empezar ahora es, bueno pues para los que empiecen ahora, voy a empezar a ver los objetivos de esta presentación, fundamental. Una vez que he pasado por un pequeño resumen de lo que hay previamente. Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos de nuestra presentación, de este trabajo? Bueno, pues básicamente es medir la eficiencia de las escuelas o de los centros educativos basándonos no solo en sus resultados, que es lo que normalmente es la información que es más pública, que son los resultados académicos que aparecen en los rankings, sino también los recursos que consumen esas escuelas, es decir, para saber si son realmente eficientes y sacan el máximo partido a los recursos de los que disponen. Bueno, a partir de ese análisis en el que la unidad que nosotros vamos a evaluar son las escuelas o los centros educativos, a partir de esas escuelas o centros educativos, que son un número considerable, bueno, pues es muy difícil presentar esos resultados pues cuando tienes miles de observaciones y lo que hemos hecho es agregarlos a nivel de país y construir un ranking de los países en función de cómo deficientes son sus escuelas, sus centros educativos. Una vez que tenemos identificado ese ranking, nos preocupa esto que decía antes, es decir, bueno, la eficiencia de los centros educativos, en parte, puede deberse a su propio comportamiento ineficiente, pero también podemos asumir que hay determinadas circunstancias o factores externos a la propia escuela que condicionan el hecho de que una escuela no sea eficiente en comparación con otras. Y en algunos casos eso dependerá de factores puramente escolares y en algunos, pues también a nivel de país o a nivel de circunstancias del sistema educativo. Entonces, puede ocurrir que en un determinado país unas escuelas estén comportándose de manera eficiente, es decir, si se comparan con centros educativos de su mismo país, bueno, pues sean de las mejores, pero si se compara una escuela española con una escuela finlandesa, pues seguramente la finlandesa obtenga muchos mejores resultados y pueda ser más eficiente porque hay cosas del propio sistema educativo español que hace que sea muy difícil que nosotros lleguemos a alcanzar los niveles de determinadas escuelas finlandesas. Con lo cual, lo que vamos a hacer es descomponer la ineficiencia que detectemos de cada unidad, entre qué parte se podría atribuir a lo que es en sí la escuela y qué parte a lo que es el sistema educativo o el país en el que operan. Y en una segunda fase del estudio, una vez que hemos hecho un análisis solo basándonos en inputs y en outputs, recursos consumidos y resultados académicos de los alumnos de esas escuelas y descompuesto qué efecto tiene escuela y país, en una segunda fase lo que vamos a tener en cuenta, es decir, bueno, sabemos que hay factores que pueden estar influyendo en que el comportamiento de las escuelas sea más o menos eficiente, tanto a nivel de escuela como a nivel de país, pues metamos eso en el análisis y veamos cómo afecta eso a los resultados. Es decir, esas variables Z, esas variables contextuales, vamos a incorporarlas a nuestro modelo, a nuestro análisis de eficiencia y entonces vamos a construir un nuevo ranking de los países, pero teniendo en cuenta esas circunstancias, esas circunstancias contextuales en las que desempeñan su actividad los centros educativos. Un poco esa es la idea del planteamiento de los trabajos empíricos. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar una metodología robusta no paramétrica como el orden M de fronteras parciales, ahora explicaré en mayor detalle en qué consiste, para medir la eficiencia de las escuelas inicialmente, con input y output solamente, y un enfoque de metafrontera para poder descomponer ineficiencia entre escuela y país, y después vamos a utilizar modelos de eficiencia condicional para calcular o estimar medidas de eficiencia tomando en consideración esas variables contextuales en el propio análisis. El uso de estas técnicas no somos originales, en el sentido de que ya hay estudios previos que han utilizado ambas metodologías para medir la eficiencia de centros educativos, pero todos estos estudios se refieren al marco específico de un determinado país. El trabajo de De Witte es referido al Reino Unido, este de Cherche y otros es en Bélgica, los dos de Herlemans y De Witte Cortellanes son de Holanda, este es de Chile y nuestro previo es relativo al caso español, pero hasta ahora este tipo de metodologías no se habían utilizado en un enfoque de comparativa internacional. Entonces, nuestras contribuciones principales con estos trabajos empíricos es utilizar esos métodos en una perspectiva comparativa de países y la incorporación de esos factores contextuales que normalmente no se suelen tener en cuenta en el análisis de eficiencia de los centros educativos. Una vez planteado cuáles son los objetivos, paso a describir la metodología, que como digo, este bloque de metodología nos vale para los dos papers que voy a presentar luego, porque más o menos la metodología es la misma. Quizás esta transparencia me la podría haber ahorrado, pero no está de más, yo creo, plantear una cuestión muy básica y es que en el ámbito educativo resulta muy difícil medir la eficiencia en el sentido de que lo que ocurre dentro del propio centro, y si nos vamos un paso más allá, dentro de las propias aulas siempre se ha considerado como una caja negra. Es decir, qué ocurre en el aula, en la interacción entre profesores y alumnos, para que en unos casos los resultados académicos no sean mejores, en otros sean peores, cómo se mantienen esas relaciones es difícil de modelizar. Lo único que nosotros podemos hacer, a partir de las variables de las que disponemos, es, bueno, pues sabemos que hay una serie de factores o inputs que se transforman en una serie de outputs o resultados educativos. Normalmente, aquí podemos entrar en un debate, al final algo comentar al respecto. Bueno, pues, ¿cuáles son los resultados del sistema educativo? ¿Cómo se mide el éxito de un sistema educativo? Bueno, pues, la formación de los chavales en muchos ámbitos, pero la medida que normalmente se dispone para hacer estudios suelen ser las puntuaciones en un test centrado fundamentalmente en competencias. El habitual uso de los test scores en el ámbito académico, pues, nos dan una indicación de las competencias que han adquirido esos estudiantes. Sería un poco el output del proceso educativo. Bueno, pues, si estamos en un ámbito de eficiencia, lo que vamos a hacer es construir una frontera constituida por las unidades más eficientes y luego, pues, las unidades que no sean eficientes, bueno, pues, la medida de su ineficiencia la medimos como la distancia a esa frontera compuesta por las unidades eficientes. Conceptos básicos dentro del ámbito de medición de la eficiencia en el ámbito no paramétrico. Bueno, pues, nosotros utilizamos o partimos, nuestro punto de partida es utilizar el análisis no paramétrico y en ese caso particular. En principio nos decantamos por el FDH, por el Free Dispostaal Hall. Bueno, alguien podría discutir que por qué el FDH y no el DEA, que quizá es la técnica más habitual. Nuestro planteamiento es que como tenemos un gran número de observaciones, miles de observaciones, bueno, con el FDH nos comparamos siempre a las unidades con unidades reales. No necesitamos la conversidad para crear unidades virtuales, que es lo que nos daría el DEA y nos podemos, bueno, tenemos un número suficiente de observaciones que nos permite utilizar el FDH. Aún así, bueno, el FDH, bueno, pues, tiene una serie de limitaciones, bueno, pues, es totalmente determinístico, no podemos hacer inferencias, es sensible a la presencia de outliers y podemos tener problemas de dimensionalidad cuando queremos construir fronteras con diferentes números de unidades. Para intentar evitar este tipo de problemas, nos decantamos por el uso de las técnicas robustas de orden M desarrolladas por Casal, Florence y Simón en el año 2002. La idea, el planteamiento es el siguiente, el planteamiento es, bueno, pues, en vez de calcular una frontera utilizando todas las observaciones de las que disponemos, en este caso todas las escuelas de las que disponemos, lo que vamos a hacer es comparar a cada centro educativo, que es nuestra unidad de análisis, con un número limitado, un número M de observaciones. Ese número de observaciones se extrae de la muestra de manera aleatoria, cumpliendo una serie de requisitos y es que el output del resto de unidades sea mayor que el de la propia unidad analizada y se extraen aleatoriamente un número y lo calculamos un número de fronteras suficientemente alto. Bueno, un número B, normalmente, pues, 100, 200, un número suficientemente elevado para tener una muestra representativa y es una manera de tener una especie de remuestreo, es decir, tenemos una medida de eficiencia, es decir, cuál es mi resultado si me comparo con un número de unidades, 30, 50, 100, 200, extraídas aleatoriamente de mi muestra, que, como digo, es mucho más grande. De esta manera, pues, tenemos una medida de los resultados. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues, en principio, así nos evitamos el problema de los outliers, bueno, porque siempre me comparo con las que son más parecidas, pues, al tener un remoestreo, un cierto remoestreo, pues, el problema de posibles errores en los datos también queda bastante mitigado y, como ahora diré, como vamos a calcular fronteras distintas, es decir, vamos a calcular una frontera parcial y otra total, pues, como siempre me comparo con el mismo número de unidades, evito problemas relacionados con la dimensionalidad del modelo. Siempre me comparo con el mismo número de unidades. Además, otra ventaja de la técnica es que, bueno, cuando yo me estoy comparando con un número de determinadas unidades, pongamos 40 o 50, si yo soy mejor que esos 40 o 50, el modelo me da un valor, bueno, no lo he dicho, vamos a adoptar una orientación al output, con lo cual, las unidades eficientes serían valores unitarios y las ineficientes superiores a 1, superiores a 1, bueno, pues, puede ocurrir que nos salgan valores inferiores a 1. Eso serían identificadas como unidades supereficientes, es decir, aquella que, en comparación con el resto, tiene un comportamiento mejor que todas aquellas con las que yo me estoy comparando. Bueno, pues, lo que vamos a hacer es, utilizando esta técnica, vamos a calcular una frontera, bueno, en realidad vamos a calcular dos fronteras, es decir, a cada escuela lo que vamos a hacer es compararlas con todos los centros educativos que actúan en el mismo país que él, eso sería una primera comparación, es decir, compara a cada unidad con las del mismo país, las que pertenecen al mismo sistema educativo, y luego vamos a conseguir hacer otra medida, que es comparar a cada centro educativo con todos los que componen la muestra, es decir, ahí ya comparamos a escuelas españolas con alemanas, italianas, francesas y demás. ¿Qué es lo que tenemos, por tanto? Tenemos dos fronteras distintas. La frontera en la que yo me voy a comparar con todas las unidades, eso es lo que denominamos metafrontera, es decir, una frontera que cubre todas, o que calcula la medida de eficiencia con respecto a todas las unidades de la muestra. Pero luego voy calculando fronteras parciales para cada país, de tal manera que el planteamiento que nosotros hacemos es, si yo mido la eficiencia comparándome con las que son de mi mismo país, tendré una distancia a la frontera, bueno, puedo estar en la frontera también, puedo ser eficiente, si soy ineficiente tendré una distancia con respecto a aquellas que tienen un desempeño mejor que yo y que forman la frontera de mi propio país. Y luego tendré una distancia a una frontera que estará por encima, porque incluye a todas las unidades incluidas en análisis, que será mayor. De tal manera que yo tendré una medida de la ineficiencia con respecto a las que están operando en el mismo sistema que yo, ¿eso qué será? Será atribuible al propio centro educativo. Si yo me comporto peor, que hay otro centro educativo que con la misma dotación de recursos está obteniendo mejores resultados que yo, yo soy eficiente. Pero esa unidad está operando en el mismo contexto que yo, es otra escuela española. Sin embargo, si yo me comparo con otra escuela, pues, italiana o francesa, puede ser que esté operando o que tenga mejores resultados, pero también que el propio diseño del sistema educativo o las circunstancias de ese sistema educativo hagan que eso sea inalcanzable para mí. Entonces, podemos descomponer la medida de ineficiencia total, es decir, la distancia a la frontera, yo creo que se ve mejor aquí en el gráfico, a una unidad tal como esta, tenemos una frontera que es la parcial, que es la de su país, y si yo soy ineficiente, tendré una ineficiencia atribuible a la escuela, que será esta medida de aquí. Luego, a su vez, yo tendré una medida a la metafrontera, es decir, la frontera compuesta a partir de todas las unidades que tengo en la muestra, de tal manera que esa será mi ineficiencia, será la suma de mi distancia a la frontera parcial y la distancia de la frontera parcial a la total, la cual puedo atribuir al país. Es simplemente una descomposición, calculo una y otra, y a partir de un ratio, si tengo la medida a la metafrontera y la medida a la local, bueno, pues, el propio ratio nos va a dar por defecto la que es atribuible al país, que sería simplemente la que no es atribuible a la escuela. Entonces, podemos hacer una descomposición de mi nivel de ineficiencia. Bueno, sería un poco la primera idea que nosotros queremos calcular, es decir, ver en qué medida somos ineficientes con respecto a otras, pero hasta aquí estamos utilizando solo inputs y outputs. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego en una segunda fase del estudio? Es decir, bueno, como sé que parte de esa ineficiencia puede venir explicada por las circunstancias en las que está operando, por el contexto de la propia escuela, o el contexto del propio país, pues, vamos a incorporar variables a nivel de escuela o de país que puedan estar influyendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues, para eso utilizamos la metodología propuesta, la metodología del modelo de eficiencia condicional, propuesta también o iniciada también por los mismos autores, Cazar, Flores y Simar en el año 2008, y desarrollada en mayor medida por Darayo y Simar, que está basada en el uso de una función probabilística, en la que, bueno, pues, la función representa cuál es la probabilidad de que una unidad operando a un determinado nivel de inputs y outputs esté siendo dominada por otras que estén sometidas al mismo contexto. Si descomponemos esa función, la clave es estimar esta función S de Y en función de X y Z. Esa es la clave que tenemos que estimar. Y, bueno, pues, esa función, a su vez, pues, podemos... Esa función podemos hacerle con lo que ellos denominan el plugin, podemos decir, bueno, pues, podemos utilizar DEA, podemos utilizar FDH, o, en nuestro caso, como nosotros lo que queremos estudiar es una función de orden M, pues, utilizamos la función de orden M y tendríamos esa función de aquí. ¿Vale? Que sería lo que nosotros vamos a... Esa expresión de ahí, lo que queremos estimar. Bueno, la estimación, bueno, pues, es algo compleja porque requiere, pues, el uso de técnicas de suavizado y basadas en funciones kernel para poder estimar este ancho de banda. Es decir, la idea, es decir, yo me quiero comparar con aquellas que están en un contexto similar al mío. Entonces, simplificando mucho, es decir, bueno, pues, yo me comparo con lo que hago con un ancho de banda en el sentido de, yo, por ejemplo, una variable que metemos en el análisis contextual a nivel de país es el PIB per cápita. Bueno, pues, voy a compararme solo con unidades de países que tienen un PIB per cápita, pues, que esté en un rango, por encima o por debajo del mío, de un 10%, un 20%. Entonces, hay que estimar ese ancho de banda para saber con cuántos me estoy comparando. El propio modelo me permite estimarlo y, entonces, ya solo me comparo con aquellos que son similares a mí para que la comparación sea más adecuada y realmente lo esté comparando con unidades ciertamente más homogéneas. Bueno, pues, la estimación de ese parámetro, de ese ancho de banda, es la clave para el funcionamiento de este método. Los cálculos, la verdad, que son bastante complicados porque no hay un programa en el mercado ahora mismo, ojalá salga pronto, pero no hay un programa en el mercado, un software que nos permita estimarlo. Entonces, bueno, esto lo hemos tenido que programar todo en R, MATLAB, también. Bueno, empezamos con MATLAB y al final lo hemos terminado haciendo en R. Y, bueno, pues, el planteamiento, aun siendo complejo, el cálculo todavía, cuando tienes variables contextuales continuas, todavía, bueno, la estimación no es demasiado compleja. Pero, en nuestro caso, además, teníamos variables no solo continuas, sino continuas y discretas. Con lo cual, la estimación es algo más difícil. Bueno, pues, una solución que podemos optar, que es la más sencilla, es decir, bueno, si tenemos variables discretas, dividimos la muestra entre las variables discretas y estimamos una para cada una de las alternativas. Pero, como tenemos muchas variables discretas, no podemos partir tanto la muestra. Con lo cual, bueno, pues, fuimos recurriendo a diferentes métodos. Bueno, en principio, utilizamos el ELIA-RASIN del año 2007, tal y como proponían esos autores. Pero, bueno, luego, como suele ocurrir, siempre hay un evaluador agradable que, cuando el artículo lo mandas a publicar, pues, te da la solución y te dice, bueno, pues, la solución mejor es este modelo nuevo que ha salido, o la manera de calcular la más correcta, es este planteamiento que plantea Lissimann y Selenuk en el año 2014, en el que, bueno, pues, hacemos una estimación separada para el parámetro para las variables discretas y otro para las variables continuas. Y ese es el que hemos aplicado. Esta técnica, además, también nos va a permitir ver cuál es el efecto de la variable, es decir, si el efecto es positivo o negativo. Si yo estoy metiendo una variable contextual, si eso está influyendo positivo o negativamente, y para eso, lo único que tenemos que hacer es analizar el ratio, bueno, el gráfico entre el ratio, entre la medida condicional y no condicional, es decir, el modelo inicial que calculamos sin las zetas y con las zetas, y si nos sale una línea decreciente o decreciente, pues, eso dependerá que el efecto sea favorable o desfavorable. Y, bueno, podemos incluso también hacer test de significatividad para ver si esas variables zetas que estamos metiendo en el modelo, pues, es influyente o no influyente, o realmente significativo su efecto o no. Aquí también, bueno, pues, podemos tener problemas en la estimación, porque realmente nosotros, en una regresión no paramétrica, que sería la herramienta para identificar si el efecto es significativo o no, bueno, pues, realmente como no observamos la variable dependiente, pues, no podríamos estimarlo, pero esto lo podemos solucionar utilizando funciones de orden alfa, que son básicamente lo mismo que las orden m, pero cuantílicas, y dando un valor suficientemente alto, es decir, 0,99 o 0,95, con lo cual ya prácticamente es como si estimáramos la frontera. Son cuestiones, a lo mejor, ya entrar mucho en detalle, si queréis, luego podemos discutir. Bueno, pues, sería un poco la metodología. Repito otra vez, al principio lo que hacemos es calcular una frontera, solo calculando inputs y outputs, bueno, en realidad dos fronteras, una metafrontera y una local para cada país, y luego descomponer la ineficiencia. Y una vez que hemos detectado que existe ineficiencia por factores que desconocemos, vamos a meter esos factores en el análisis y ver cómo afecta a los resultados con ese modelo condicional. Bueno, en primer lugar voy a presentar los resultados de un análisis empírico realizamos con datos de centros de educación primaria. En este caso, en educación primaria, el planteamiento que hicimos es coger unidades lo más homogéneas posibles entre sí. ¿Por qué? Porque en primaria no tenemos, o sea, el sistema educativo en el ámbito primaria es muy parecido entre los países, con lo cual tenemos homogeneidad, bastante homogeneidad. No ha habido separaciones con esto que decía del tracking, los alumnos no han elegido diferentes itinerarios, no hay exámenes, tampoco, exámenes, por así decirlo, externos que los evalúen. Tenemos bastante homogeneidad entre los alumnos, con lo cual nos quedamos con una muestra de países europeos, porque lo que buscamos un poco es la homogeneidad en la muestra. Utilizamos la base de datos PILS. La base de datos PILS es una base de datos elaborada por el Instituto de Educación a nivel mundial, aunque nosotros solo nos quedamos con información sobre países europeos, y es una evaluación solo de las destrezas o de las competencias lectoras, solamente de las lectoras, a diferencia de PISA, que evalúa tres competencias distintas, pues nosotros en PILS solo tenemos una medida de la comprensión lectora de los alumnos. Los alumnos son de cuarto grado, aproximadamente 10 años tienen, ¿vale? Cuarto grado de primaria. Y nuestra muestra aquí tenemos 2.400 escuelas, de esos 16 países. De cada país tenemos aproximadamente entre 100 y 200 observaciones, y tenemos información de los propios estudiantes, de sus padres, de los profesores y de los directores de los centros. Bueno, pues como he dicho, hay una homogeneidad en los datos, y bueno, algunas limitaciones es que no tenemos datos en algunos países, y por eso no los pudimos incluir en el análisis sobre su nivel socioeconómico, con el nivel socioeconómico de las familias, con lo cual los excluimos de la muestra, y bueno, pues tampoco tenemos un índice, que es la variable que normalmente se suele incorporar, la variable socioeconómica, aquí PILS nos lo proporciona. Bueno, y tampoco tenemos datos presupuestarios. Bueno, pues lo más importante cuando uno, o lo más dificultoso, cuando uno hace este tipo de análisis, es elegir bien las variables. En el caso de los outputs, pues no hay mucha discusión, basándose en la literatura previa. Otra cosa es que uno conceptualmente entienda que los resultados de un test no miden realmente lo que debe ser el output educativo. Eso ya es otra discusión aparte, pero prácticamente el 99% de las aplicaciones que hay en el campo de la educación, la medida a explicar, la variable dependiente o los outputs son medidas de los resultados en un test. En cuanto a los inputs, bueno, pues nosotros lo que buscamos es inputs que sean claramente atribuibles a los centros y que estén relacionados fundamentalmente con los principales recursos de los que disponen. La literatura que dice, bueno, pues los recursos de los que dispone un centro son los propios del centro, es decir, recursos humanos y físicos del propio centro, pero también es fundamental las características del alumnado que va al centro. Entonces, bueno, pues intentamos tener alguna medida de las características del alumnado y luego también de, bueno, recursos escolares. ¿Qué es lo que seleccionamos? Como outputs solo tenemos una medición, que es el rendimiento en lectura, y como inputs lo que utilizamos son un índice de las habilidades que tienen los alumnos al iniciar la escuela. Esto es, bueno, pues los padres hacen, se les pregunta, una serie de preguntas sobre qué saben hacer los chavales antes de empezar la escuela, si saben leer, si saben escribir, si saben sumar, restar y demás, y a partir de ahí, a partir de esas respuestas, se construye un índice, un índice continuo, eso también es útil que sea un índice continuo para nuestro planteamiento, y es una especie de proxy de la capacidad intelectual, bueno, no capacidad intelectual, pero sí de las habilidades que tienen los alumnos antes de empezar la escuela. Luego, como recurso de la propia escuela, recurso físico, pues el número de ordenadores por cada 100 alumnos y el número de profesores por cada 100 alumnos como proxy del capital humano. Variables contextuales, bueno, aquí, ¿cuál es la diferencia entre inputs y variables contextuales? En el caso de los inputs, lo que intentamos es seleccionar variables en las que quede claro que cuanto más tengas de cada uno de esos inputs, se espera que tengamos mejores resultados. Cuanto mejor sea la dotación de recursos humanos, de recursos físicos, y cuanto mejor sea la calidad de la alumna que hay en los centros, mejores deberían ser los resultados. Luego hay otro tipo de variables que realmente no sabemos, y la literatura tampoco nos deja claro, si esas variables pensamos que pueden influir, pero no hay una relación que diga, bueno, no hay evidencia de que dar más horas de clase, por ejemplo, mejoren los resultados. Una intuición, pero no una evidencia, con lo cual lo metemos como variable contextual, no como variable input. Disciplina en las aulas, parece que ha sido de influir, pero queremos saber si influye o no. El nivel de absentismo, el nivel en que se involucran los padres en la educación de sus hijos, en las actividades que realiza la escuela, el tipo de alumnado en el sentido de si pertenecen a un barrio pero con un nivel socioeconómico desaventajado, y si está la escuela en un área rural o no. Son, como digo, variables que, en principio, pueden influir o no, y las incorporamos así. Hay algunas variables que no nos da la base de datos, como si el centro es público o privado, o el porcentaje de inmigrantes en las aulas, que sí, por ejemplo, podemos tener en PISA, pero aquí no tenemos la información, por eso no la incorporamos. Y a nivel de país, básicamente dos grandes bloques. Es factores económicos, es decir, PIB per cápita como medida de la riqueza del país, y el gasto que se realiza en educación primaria, el porcentaje de gasto del PIB que se dedica a educación primaria. Y luego, yo ahora retomo algo que dije al principio, creo que esto es bastante importante, lo he discutido con bastantes investigadores, y creo que en general coincidimos todos con la idea, pero era difícil de incorporar al análisis, y nosotros hemos intentado de alguna manera. Nuestra percepción es que, cuando uno analiza los resultados de un país, y cuando salen los resultados de una gran base de datos internacional como esta, dice, bueno, pues los chavales finlandeses son los mejores, o ahora en PISA nos dice que los asiáticos, sobre todo Corea, China, etcétera, etcétera, son los mejores. Bueno, pues habrá cosas que no sean propias del propio sistema educativo, son cuestiones culturales de los propios países, es decir, el que haya una cultura del esfuerzo, de la responsabilidad de los alumnos, de que desde pequeños tengan claro que tienen que estudiar, porque eso es lo que les va a dar un éxito en el futuro, y eso en unos países hay más y en otros hay menos, y eso consideramos que era importante incorporarlo al análisis. Entonces, ¿cómo lo hemos intentado incorporar? con un proxy, que es sacar información de una encuesta que se realiza de, bueno, van seis oleadas, me parece, ya se ha publicado la séptima, desde el año 80 cada cinco años, que es la World Value Survey, en la que se le pregunta, bueno, se le preguntan muchas cosas a la gente que participa en la encuesta, es representativa para cada país, pues cuestiones políticas, nivel de satisfacción con la vida, salario, religión, etcétera, y hay una pregunta que a nosotros nos parece relevante, es qué considera que es importante inculcar a los hijos, a las nuevas generaciones, qué es lo más importante que hay que transmitir a los hijos. Y entonces, se ponen una serie de ítems, y nosotros nos hemos quedado con qué porcentaje de personas contestan que es importante inculcar el trabajo duro, la responsabilidad y la perseverancia. Y entonces, sacando un porcentaje de número de personas que contestan eso como una prioridad, y haciendo un pool de todos los datos de la encuesta desde el año 80 hasta el 2006, que es el último que estaba disponible, puede sacar, bueno, pues cada país un poco, ponderar esos valores e incorporarlos al análisis. Bueno, hay otros factores que no incluyen, bueno, ya eso lo comento luego. Bueno, pues, como he dicho, los resultados del análisis, una orientación al output, bueno, porque consideramos que lo que queremos todas las escuelas es maximizar los resultados, utilizamos un valor de m en esa orden m, o la comparativa, con cuántas escuelas nos comparamos, un valor de 100, 100 es justo el valor mínimo de la muestra de un país, me parece que es Italia, el que tiene menos, pues con 100 unidades, y 200 replicaciones de las iteraciones para tener esa robustez un poco en los resultados. Como digo, repito otra vez, aunque me resulte cansino, bueno, pues primero un análisis incondicional, es decir, sin tener en cuenta variables contextuales, solo inputs y outputs, y descomponemos la metafrontera en dos, y luego el modelo condicional incluyendo esas variables, lo hacemos en dos etapas, primero solo las variables escolares, y luego metemos las escolares y las de país. Bueno, y esto es un poco lo que obtenemos, cuestiones importantes, creo que lo tengo señalado por aquí. La descomposición, bueno, el ratio no lo he presentado, pero básicamente la medida de eficiencia inicial es muy parecida a lo que son los propios resultados en sí, pero vemos que hay países donde el factor escuela para determinar la ineficiencia es bastante elevado, y lógicamente el de país es mucho menor, mientras que hay otros países, como Lituania, Romania, donde el factor país es mucho más amplio que el factor escuela. Con lo cual, cuando nosotros sacamos un resultado y medimos la eficiencia, tenemos que saber que hay factores que están influyendo, que en unos casos el contexto es más adverso que en otros, y eso puede estar influyendo sobre la medida de eficiencia. Y estos serían los resultados ya incluyendo en el análisis esos factores ya ambientales o contextuales de cada escuela y de cada país. Entonces, bueno, nos resulta llamativo destacar algunas cosas, y es que, claro, si nosotros hacemos un análisis y no tenemos en cuenta esos factores contextuales, Noruega y Romania quedan entre los peores dentro de nuestro análisis, y cuando metemos las variables ya, todas las variables contextuales, ya nos encontramos con que esos países suben y escalan posiciones. Es decir, lo que quiero decir es que en un análisis que no tenga en cuenta el contexto en el que están desarrollando sus actividades las escuelas, las escuelas de determinados países pueden quedar muy lejos de la frontera, pero cuando incorporamos variables que representan el contexto, bueno, pues pueden estar incluso entre las mejores. Y lo contrario, países como Finlandia o la República Checa, pues en un primer análisis obtienen muy buenos resultados, pero seguramente porque sus escuelas están operando en un contexto muy bueno, muy positivo. O sea, en el primer análisis estamos asumiendo que el contexto de todas es el mismo, que todas están en el mismo, pero cuando incorporamos ese contexto vemos que seguramente Finlandia y la República Checa son dos países con un contexto positivo, es decir, o mejor que la media, con lo cual cuando ya lo metemos en todas, pues pierden posiciones. Y esto serían las variables, ver si influye o no influye, pues las variables de país son las que parece que tienen más incidencia, las variables a nivel escolar no parecen tener incidencia, las variables a nivel de país creemos que son más importantes. Bueno, ahí está un poquito resumido el horso, como ya voy pasado de hora, bueno, pues paso a presentar el segundo, iré un poquito más rápido porque aquí básicamente el planteamiento es muy parecido. Bueno, ¿qué tenemos en el segundo trabajo empírico que hemos realizado? Bueno, aquí nos hemos saltado simplemente por una cuestión de que tenemos muchas observaciones y por no volver a contar, la descomposición aquí no la hacemos, es decir, pasamos directamente al modelo S condicional metiendo las variables exógenas. Aquí tenemos unidades, son centros de educación secundaria, la información la proporciona la base de datos PISA del año 2012, que es la más reciente, son chavales de 15 años, último año de educación secundaria, en este caso consideramos 36 países de todo el mundo, es decir, aquí tenemos una heterogeneidad mucho mayor y tenemos un número de escuelas mucho más alto, aquí tenemos 12.000 escuelas. ¿Alguien puede plantearse por qué hay tantas? Bueno, porque en PISA hay regiones que participan con una muestra ampliada, en España, por ejemplo, mientras que en PIRS tenemos 4.000 observaciones que ya son representativas del país, en PISA tenemos 25.000. no es porque necesitemos la representatividad, es la misma, pero se presenta, bueno, pues Madrid presenta 2.000 unidades, o sea, 2.000 centros, bueno, no, 2.000 no, he pasado, 2.000 alumnos, no centros. Hay 900 centros en total de España, bueno, pues en Madrid habrá 70, en Andalucía otros 70, así es, y entonces, bueno, tenemos un número de observaciones importantes. De hecho, mientras que antes teníamos un rango entre 100 y 200 por cada país, aquí teníamos entre 150 y 1.500, creo que hay 1.500 en México, que es la que tiene una muestra más amplia. Bueno, aquí tenemos información sobre también los resultados y las variables de escuelas que hemos complementado con alguna información adicional procedente de diferentes bases de datos internacionales y también hemos incluido estas variables de la World Value Survey que decía antes. Bueno, pues la selección de países ha venido determinada por la fuente de información disponible. Inicialmente teníamos 65, pero en algunos casos no teníamos información de determinadas variables que nos interesaban y lo dejamos al final en esas 36 países. Outputs que consideramos aquí, aquí tenemos tres outputs, como PISA nos da, resultados en ciencias, matemáticas y lectura, bueno, pues incorporamos los tres a análisis y los inputs, aquí lo que metemos es el índice socioeconómico como una aproximación a la calidad de los estudiantes, aquí es una cuestión simplemente, no es que nos guste uno más u otro, uno u otro, antes teníamos las habilidades antes de empezar la escuela, PISA no proporciona esa información y a su vez PIRS no proporciona el índice socioeconómico. Al final, nos vemos un poco, no es que elijamos, sino que es que es la información disponible como medición del proxy de la calidad de los estudiantes. También tenemos otra medida de los recursos de capital que es un índice de calidad de esos recursos y también los profesores. Variables exógenas, pues parecidas a las de antes, alguna varía, pero en general son muy parecidas, paso un poco rápido y a nivel de país pues tenemos las mismas de antes, es decir, las económicas y los valores culturales, pero luego aparte, aquí metemos otra serie de variables que antes no podíamos meter porque no lo proporcionaba la base de datos o porque no tenía sentido meterlos. Como por ejemplo, esto del tracking, es decir, si los alumnos se separan en diferentes itinerarios, eso en primaria no ocurría, todos están en lo mismo, con lo cual no tenía sentido incorporarlos. Si hay exámenes centrales, hay varios estudios que dicen que tener exámenes a final de ciclo, esto que vamos a incorporar aquí con la LOMCE, pues que mejora los resultados. Bueno, pues vamos a incorporarlos para ver si realmente eso influye en la eficiencia. El porcentaje de escuelas privadas en el país, eso tampoco lo teníamos en PILS, un índice de autonomía y la duración de la educación previa-primaria. Bueno, los resultados también muy parecidos, cambiamos el valor de la M aquí porque tenemos menos, la unidad que tiene menos tiene 150 y hacemos más o menos lo mismo, también un modelo incondicional y luego los dos modelos incluyendo las variables. Aquí no presento todos, tenemos 36 por problemas de espacio, pues presento los 8 superiores y los 8 inferiores. Curioso esto primero que planteo, si nos fijamos solamente en los resultados, es decir, no tengamos en cuenta los recursos, simplemente el ranking que se publica cuando salen los datos de PISA, pues los países asiáticos, Singapur, Hong Kong, Corea, son los mejores. Cuando hacemos un análisis de eficiencia y tenemos en cuenta los recursos, esos países se mantienen, pero solo esos tres, Japón, Polonia, Holanda, Finlandia, ya desaparecen. O sea, que están utilizando muchos recursos, es verdad que sacan muy buenos resultados, pero en términos de eficiencia no son tan eficientes. Y cuidado con la sorpresa aquí. México, Colombia, Turquía o Tailandia, que están entre los 8 peores en términos de resultados puros, claro, en realidad son muy eficientes. O sea, Colombia saca muy malos resultados, evidentemente que saca muy malos resultados, pero es que tiene unos recursos ínfimos. Entonces, cuando eso lo incorporamos en el estudio, bueno, pues vemos que no lo hacen tan mal para lo que tienen. Bueno, pues aquí ya metemos las variables contextuales y tenemos algo parecido antes, es decir, bueno, Hong Kong, que es como la referencia ahora mismo a nivel internacional, sobre esto, bueno, pues, animo si a alguien le preocupa esto, lo tengo bastante reciente. La semana pasada acudí a un seminario precisamente sobre lo que hay detrás de los resultados alucinantes de Hong Kong. Un paper muy interesante de John Gerring, un investigador del Instituto de Educación de Londres, decía que, bueno, que no es que el sistema educativo sea tan bueno, sino que es que los chavales ya son más listos desde que empiezan la escuela. Tienen una inteligencia innata mayor. O sea, el sistema educativo, pues, no estará mal organizado, no digo que sea malo, pero que no es todo el sistema educativo, no es que se estén haciendo maravillas que no podemos hacer en otros países. Bueno, pues Hong Kong, pues, cuando tenemos variables ya o metemos las contextuales, baja un poco, pero por lo menos se mantiene entre las mejores. Todos los demás desaparecen. Todos los demás aparecen. Cuando metemos las variables contextuales, hay países como Rumanía o Uruguay que suben mucho en el ámbito, en el ranking de países teniendo en cuenta ese contexto en el que están operando. Bueno, aquí tenemos la correlación entre unos índices y otros, vemos que hay una correlación bastante baja entre lo que son los resultados puros y la eficiencia y todavía más si miremos las variables contextuales, la relación de correlación es muy baja. Bueno, aquí son las variables que influyen, las variables que influyen también los valores culturales y económicas y también la duración de primaria o de los años previos a educación primaria. Eso también está muy identificado en la literatura y eso es uno de los motivos para ser optimistas con el sistema español. El sistema español que tan mal queda siempre en esto, por poner una luz de esperanza, se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 15 años por escolarizar prácticamente a todos los chavales entre 3 y 6 años están escolarizados y un porcentaje bastante amplio entre 1 y 3 también están escolarizados. Guarderías, ¿entiendes? Bueno, pues eso hay muchos estudios que demuestran que eso tiene un éxito a largo plazo o genera unos mejores rendimientos a largo plazo, con lo cual, bueno, pues el esfuerzo que se ha hecho en España en los últimos 10-15 años para mejorar esas tasas seguramente se vea de aquí a un tiempo, ¿no? porque eso aquí nuevamente también nos sale que la educación o que esa educación previa, primaria es un factor importante. Y bueno, los resultados básicamente los he ido contando un poco de los países. Importante incidir en que, bueno, cuando tenemos ranking de países solamente resultados, bueno, cuidado con esa foto de ver esos resultados, pues también hay que ver qué hay detrás, qué recursos se están utilizando, cuál es el contexto en el que operan las escuelas y creo que es relevante porque eso puede cambiar bastante las conclusiones de este tipo de estudios. Bueno, simplemente por terminar algunas cuestiones. Yo mismo tiro piedras sobre mi tejado en el sentido de que, bueno, cuidado con los datos, tienen sus limitaciones, son datos agregados a nivel de escuela. Bueno, detrás hay alumnos y dentro de una misma, de un mismo análisis con datos de medias para una determinada escuela puede haber desviaciones muy amplias, con lo cual ahí hay que tener cuidado porque lo ideal sería trabajar a nivel de alumno pero, claro, si aquí estamos trabajando con 12.000 observaciones de escuelas y queremos bajar al nivel de alumno la cosa se complicaría mucho más. Son datos de un solo año, lo ideal sería poder trabajar con datos de panel pero, desafortunadamente, eso con datos de PISA y PISA es imposible porque cada año la muestra es aleatoria y, claro, los chavales que se evalúan lógicamente son siempre de la misma edad con lo cual no son los mismos. Y, bueno, pues también algo que he dicho durante la presentación son medidas basadas en resultados de un test de competencia y, bueno, hay toda una literatura también que habla sobre las cuestiones no cognitivas que deben fomentarse en la escuela y que esto no se puede medir y, bueno, pues son cuestiones que también hay que tener en cuenta que uno puede decir que estamos hablando de un sistema educativo mejor o peor basándonos simplemente en su rendimiento académico o su rendimiento en competencias y hay un sistema y hay un sistema que, bueno, a lo mejor una escuela no prepara a los mejores o a los que sacan mejores notas pero sí forma bien en valores a sus estudiantes y eso no lo podemos incorporar en nuestro análisis. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y, nada, pues encantado de recibir preguntas y sugerencias y dudas sobre el contenido. Muchas gracias. Si tenemos alguna pregunta en la sala o preguntas por internet podéis escribirlo y ahora mismo se las haré yo al ponente. Bueno, en primer lugar enhorabuena por la charla me ha parecido muy interesante. Así que, en modo de curiosidad me gustaría saber si tu trabajo ha tenido alguna repercusión porque, por ejemplo, llama la atención que Rumanía, dado la situación en la que está en Italia mucho más que otros países, tenga sus buenos resultados tanto a nivel de primaria como de instituto. Quiero decir, porque lo primero que viene a la mente es, vamos a ir a Rumanía a preguntarle a ver qué ha hecho el último año para ser tan eficiente. Sí, no, es decir, tiene toda la lógica el planteamiento pero te contesto con un contraejemplo precisamente de las charlas que estuve la semana pasada. Precisamente comentaba este profesor en la charla de la semana pasada que el Reino Unido había tomado una decisión que es traerse a profesores de Hong Kong a Inglaterra a dar clase. Como decir, bueno, si lo hacen tan bien allí pues traslademos aquí. Y es por eso que os decía el tema de cuestiones contextuales. Los han traído y la cosa no ha funcionado. ¿Por qué? Porque es que la materia prima con la que están trabajando no es la misma. los chavales que acuden a clase o no son tan listos o no tienen inculcado esa capacidad de esfuerzo o de perseverancia o de tal. Y luego, por ejemplo, también nos comentaba que los propios profesores que se habían ido de Hong Kong a Inglaterra decía que, claro, como ellos eran como un referente realmente en clase estaban muy presionados porque a lo mejor no hacían las actividades normales de su día a día en el sentido de que aquí se espera que yo solucione el problema y lo haga de tal manera que aprendan todos. Y entonces no es tan fácil. Con lo cual, la interpretación que hace es que a mí me encantaría que se diera difusión a esto y que se viera desafortunadamente estas cosas en el mejor de los casos salen en algún artículo de periódico pero que no ha habido que yo sepa no ha habido interés por lo menos desde ningún país del sistema educativo por el trabajo. Ojalá. Pero que no es tan fácil como decir algo estará haciendo bien en Rumanía para que mejore los resultados. Realmente los resultados de Rumanía si uno va a ver los resultados meramente aquí los tenemos los resultados me parece que Rumanía precisamente no está porque he puesto los 8 mejores y los 8 y tal pero que no está entre los mejores tampoco está entre los peores no sé, ahora mismo no recuerdo pero que no es que los resultados sean tan buenos lo que están haciendo bien es sacar el museo partido de sus recursos. ¿Eso es imitable en España? Bueno, pues seguramente en España donde el gasto sea seguramente mucho mayor y los recursos no los conozco no conozco tampoco la realidad exactamente de ese país pero que con lo que está claro es que ellos con menos recursos sacan unos resultados a lo mejor no tan buenos como nosotros pero le sacan el máximo rendimiento o más rendimiento de lo que le sacamos nosotros. ¿Es imitable eso? No sé hasta qué punto es imitable. Algo deben estar haciendo bien pero también en ese contexto con esas circunstancias y con esa materia prima a lo mejor depende de las características de esos alumnos más que de lo que el sistema educativo o los profesores solamente están haciendo. El retorno de escala que utilizáis cuando estáis con un FTH ¿no? Sí. El retorno de ordenador vale uno. Es variable rendimiento es variable sí. Eso quiere decir que los pequeños se compara con los pequeños y los grandes con los grandes etcétera. Sí, nos parece que era más justo eso que equiparar todo y darle una cierta ventaja a los pequeños o a los grandes o a los grandes en este caso si lo equiparamos todo con rendimientos constantes nos da cierta ventaja a los grandes. Sí, exactamente. De todas formas como casi todos utilizamos ratios todos los inputs son ratios entonces cuando utilizas ratios estás obligado a utilizar rendimientos variables a escala. ¿Por qué? Pues bueno ahí la propia yo algún artículo conozco en el que ahora mismo recuerdo un artículo de Hollingsworth y Smith del año 2003 creo que es donde matemáticamente se demuestra que con ratios la opción de variables a escala es la única válida que nos da resultados representativos. Entonces en nuestro caso no nos plantea otra alternativa al tener todos ratios de ordenadores por cada 100 alumnos es la alternativa que nos queda. Sí, alguna pregunta técnica. En el primer artículo solo utilizáis un output que es la comprensión lectora y la lectura solo se pide eso en esa base de datos ¿qué decida? Bueno se tiene bueno no he entrado en este tema pero en realidad las bases de datos no proporcionan una única medida sino que proporciona lo que se denomina valores plausibles los 5 valores plausibles exactamente y hemos repetido el análisis con los 5 valores plausibles porque pero sí solo tenemos una medida bueno realmente solo tiene esa competencia sí solo tiene la competencia de lectura y luego sí que es verdad hay medidas dentro de lectura pero yo ahí en ese campo ya me pierdo un poco seguramente gente de psicopedagogía de educación pueda entrar porque luego es verdad que hay medidas no de comprensión lectora con carácter general sino como se interpreta en determinada o sea hay otras medidas de output pero ya es hilar muy fino yo cojo la medida por así decirlo estándar de lo que sería comprensión lectora en conjunto luego hay determinadas actitudes concretas que también se tienen unas medidas parciales por así decirlo para hacer una idea por si sorprende en realidad la base de datos PILS es complementaria con TIMS PILS es solo lectura y TIMS es ciencias y matemáticas ¿qué ocurre? normalmente son diferentes años se realizan diferentes años pero da la casualidad que en 2011 se realizaron las dos a la vez el problema es que no los mismos países participaron en una y en otra y el tema de las escuelas aunque algunas sí que participaron en las dos no todas con lo cual cuando intentamos casar que lo intentamos casar las dos bases de datos para tener las dos medidas perdíamos muchísimas observaciones entonces decidimos decantarnos por una de ellas y dentro de eso en PILS teníamos más observaciones de países europeos que en TIMS pues no sé lo que hay detrás pero por ejemplo Francia participaba en PILS y no en TIMS y otros países no recuerdo al mismo cuáles eran todos pero eso entonces nos decantamos por una de ellas Vale, y otra cuestión entiendo que la medida más habitual son medidas de tipo equiproporcional radiales ¿tendría sentido utilizar alguna medida que no sea la proyección hacia la frontera que no sea equiproporcional que todo? podría tener sentido de la misma forma todos los autos podría tener sentido y de hecho esa es una línea que vamos a poder explorar porque hasta ahora yo sinceramente no conozco trabajos que hayan explorado esa posibilidad podría tener sentido el plantearse no la equiproporcionalidad sino otras alternativas y es algo que podemos explorar y que espero que explorar una pregunta en cuanto a las variables de las que he hablado hablando tanto del PIB como de la dotación económica se puede dar a los centros yo siempre he pensado que las políticas en educación eran clave en el sentido y que siempre por ejemplo en España nos había lastrado esto que siempre se han establecido diversos modelos EGB BUC CO LOMC ¿eso nos está lastrando tanto a nivel global? es que es a ver a priori a mí me hace pensar desde luego el hecho de que haya tantos cambios normativos cada cuatro o cinco siete años desde luego ayudar no ayuda pero para analizar esto a ver nosotros lo que hacemos es una foto fija en el año 2011 claro pues lógicamente aquí no estamos evaluando BUP ni LOMC o sea básicamente es LOGSE básicamente porque los chavales que tienen diez años o quince en el año 2011 y 2012 que es cuando evaluamos fundamentalmente han tenido el sistema LOGSE que luego hay profesores y que el propio sistema educativo tiene hay profesores que han pasado por diferentes sistemas y utilizan metodologías que provienen de otros previos pues evidentemente que sí pero al hacer una es un problema al hacer una foto fija de un solo año es difícil es difícil medir eso en cuanto a luego sí coincido con lo que dices en que es muy importante lo que es la propia política educativa más que el gasto estoy totalmente de acuerdo pero claro realmente en nuestro país la política educativa la realizan las comunidades autónomas son las que pueden decidir entonces bueno pues en el caso es verdad que en el caso de PISA tenemos datos a nivel de eso pero tendríamos que irnos a un caso particular de España no comparándonos con otros países y comparar a lo mejor comunidades autónomas que también podría ser interesante plantearlo dentro del caso español comparar entre comunidades autónomas para si realmente los de una comunidad están haciéndonos mucho mejor que otras pero claro para eso tendríamos que cambiar el foco bueno la metodología podría ser la misma hacer una frontera para cada comunidad y otra para toda España y plantear el análisis pero en este contexto no podemos entrar a ver si una comunidad autónoma está haciendo mejor otra porque hemos trabajado con España como una sola unidad ¿no? ¿Alguna preguntas? en internet tampoco hay preguntas a ver una curiosidad que me faltaba en base a tu experiencia en todos estos estudios que has realizado ¿qué nos falta a España para estar ahí en esos rankings? si yo tuviera la solución sería ministro ¿qué ría yo? o no ¿por qué siempre aparece Hong Kong y bueno te hago el caso de que viene el de Hong Kong no es lo mismo pero en nuestro contexto yo dentro de que atribuirlo dentro de atribuirlo a un solo factor me parece muy arriesgado evidentemente evidentemente pero desde el punto de vista creo que hay una parte que es muy difícil y eso es un poco negativo para el gestor político pero es lo que intentamos incorporar en nuestro análisis y de hecho yo creo que en nuestro análisis inicial de primaria nos quedábamos los últimos creo recordar y es cuando metemos estamos aquí abajo del todo cuando metemos las variables contextuales a nivel de país y metemos todas esas cuestiones culturales y de valores ahí donde estamos yo creo que hay un problema que es muy difícil de cambiar y que no es propio del sistema educativo y es que hay una cuestión desde mi punto de vista y esto ya no he hablado como investigador sino como observador social que hay una cuestión cultural que esto que uno ve en las aulas que es mucho mejor visto el alumno rebelde que el estudioso o el empollón de la clase que desde pequeño en determinada hay familias obviamente que desde pequeño se le inculca a los alumnos que tienen que estudiar y que es una cuestión de responsabilidad y demás pero yo creo que hay un trabajo ahí que es muy atribuible a las familias más que a los propios centros educativos por supuesto dicho esto creo que pues se ha avanzado bastante en este tema de la edad primaria que accedan a las escuelas el hecho de que haya un sistema de selección de los profesores que cada vez estén más formados creo que ayuda también bastante que deberían darse también más cursos de reciclaje seguramente para mejorar en técnicas docentes pues seguramente también pero bueno aquí como estamos hablando de eficiencia por ejemplo pues hay cuestiones que hemos visto también en otros estudios por ejemplo todo el tema de adquisición de material informático y demás que se ha hecho a expuertas en muchos centros educativos y estudios que hemos hecho nos dicen que casi hubiera sido más que invertir y comprar un ordenador para cada chaval no tiene mucho sentido gastarse el dinero de comprar todos esos recursos informáticos y no gastarse una cantidad ínfima en darle una formación al profesor que es el que tiene que utilizarlo porque si el profesor no está familiarizado con esos recursos informáticos de nada vale que tengas ordenadores en las aulas si luego el profesor ya no solo es que no sepa utilizarlo sino que no tenga interiorizado que utilizar esos recursos puede contribuir mucho al aprendizaje de los alumnos entre otras cosas porque la información está cada día más en la web y los alumnos aparte de aprender en las aulas pueden aprender con esas herramientas pero esa formación del profesorado no lo quiero atribuir todo a las familias pero son cuestiones que son relevantes y que se podría incidir ¿cómo incorporar eso a este tipo de análisis? a lo mejor estas medidas de eficiencia que son medidas no paramétricas donde no podemos hacer un test para ver si esas variables que estamos incorporando en el modelo son las claves a lo mejor no es el enfoque más adecuado tenemos que irnos a un enfoque más paramétrico donde podamos realmente decir si este factor influye no influye nosotros vamos a intentar compararlo con estas variables contextuales y si nos sale que estas variables contextuales de cultura o valores que hay en un país sí que parecen tener incidencia en el caso español yo creo que es bastante relevante incluso si nos vamos a otros casos en países asiáticos y demás pues evidentemente ya no solo por lo que hemos hecho nosotros sino por otros estudios que conozco es un factor muy importante otro factor que nosotros no hemos incorporado pero que en los países asiáticos tiene relevancia el tema de las clases fuera de la escuela en países asiáticos hay toda una tradición de los alumnos salen de clase y luego tienen cuatro horas más por la tarde entonces eso cambia mucho con respecto a aquí luego tienes otra visión es decir luego están muy presionados y tienen las tasas de suicidio las tasas de suicidio más elevadas porque están muy presionados los chavales por sacar buenos resultados o sea que poner el equilibrio es muy difícil donde ponerlo ¿las variables digamos de corte cultural que habéis utilizado han sido variables DUMI? algunas sí otras no hay variables hay variables estas variables por ejemplo son todas continuas son todas variables continuas aquí lo he ido poniendo continuas otras son categóricas con diferentes niveles y DUMIs solo son pues la información que nos da es si pertenece bueno en realidad nos daba un desglose de si un 20% del alumnado pertenece a entornos socioeconómicos desaventajados nosotros nos quedamos con el 50% para realmente identificar a los que realmente estaban como una situación desaventajada o si están rural o urbano algunas son DUMIs pero son de los dos tipos en el otro pues está la misma línea no recordaríamos todas pero mezclamos por así decirlo estas casi todas son DUMIs si hay tracking o no hay tracking eso es una variable a nivel de país Alemania o Holanda tienen tracking España no lo tiene pues 1 o 0 ahí no hay no hay más pero por ejemplo aquí aparece una variable que toma entre 1 y 4 pues un año 2 o 3 o más de 3 solo creamos en más de 3 porque prácticamente no había observaciones realmente estamos hablando de los 6 hacia abajo pues yo cogiendo más de 3 ya cogíamos a todo el resto no vamos a coger no sé creo que no había ninguno de 6 4 o 5 es lo que más había porque creamos una variable categórica estas son variables continuas porque son porcentajes de personas utilizamos las 2 de ahí todo el tema luego de las bandwidth que complica si hubiéramos cogido solo variables continuas el cálculo de las bandwidth hubiera sido más sencillo yo bueno no lo he querido decir pero todo el tema de los cálculos estos con tantas observaciones los cálculos seguramente porque no hemos dado con la herramienta adecuada pero lo estamos haciendo con un supercomputador para hacer esto y tarda semanas en salir los resultados o sea una cosa no sé porque bueno tenemos ahí hablamos el otro día con Juan el tema de paralelizar los cálculos pero al estar haciendo remuestreo con tantas observaciones los cálculos la verdad que llevan llevan bastante complicación te decía la de los dami porque hay rasgos culturales que yo creo que son que tú tú has puesto un ejemplo hace poco son propios de muchas zonas ¿no? o sea es muy difícil comparar los sistemas asiáticos con los europeos totalmente es muy difícil comparar el norte de Europa con el sur de Europa no no estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo ahí hay ciertas características en el mismo informe de Pisa yo creo que lo leí una vez por ejemplo lo que distingue a los países nórdicos que quedan normalmente bien clasificados es la libertad y la autonomía que tienen los colegios si si totalmente de acuerdo de hecho como universidades entonces tiene una capacidad de innovación que no tienen los otros sistemas y eso es característica aquí es una variable que tratamos de incorporar si 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 es un factor importante una variable pues responsabilidad a la hora de decidir creo que la variable es pues sobre los profesores y sobre el presupuesto pero creo que también hay otra sobre los contenidos si 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 pero a saber es difícil incorporar eso y evidentemente cuando uno compara escuelas españolas con con finlandesas por decir que es un poco el referente está claro que la comparación no es justa y eso es lo que nosotros intentamos de alguna manera es decir intentamos partiendo de que la frontera es la misma si las comparamos una y otra nosotros vamos a estar mucho más lejos de la frontera intentar incorporar variables a nuestro modelo que equipare la situación esas variables claro es que hay algunas que son muy difíciles esa que me comentas o el hecho uno cuando estudia el sistema finlandés dice bueno es que los profesores allí realmente son tienen como el estatus que tienen aquí los médicos allí pues los buenos estudiantes cuando acaban el instituto quieren estudiar magisterio o lo que es aquí magisterio y luego tienen un buen sueldo y están también considerados como el equivalente yo creo que es más claro aquí es los médicos eso es una cosa que se identifica como una de las claves del sistema finlandés como incorporas eso a un modelo complicado es complicado nosotros como proxy hemos intentado asociar a por lo menos esos valores culturales que hay en la sociedad como una posibilidad de medir algo que es muy difícil de medir es decir que hay una conjunción de cuestiones que se dan en un país que son muy difíciles de imitar en otro país lo que comentabas tú es decir bueno a lo mejor algo que funciona muy bien en un país lo traslado a otro a lo mejor no funciona no funciona tan bien bueno pero se trataría de decir por lo menos cuando uno ve los rankings y dice bueno pues España está a 50 o 60 puntos de Finlandia vale bueno pero es que primero tenemos unos recursos bastante más limitados y luego la situación el contexto en el que operan nuestras escuelas también es bastante peor tienen alumnos decir alumnos peores queda muy feo pero alumnos quizás no tan motivados no tan eso y una sociedad donde a lo mejor no ayuda a fomentar eso y que no hay un respeto a la figura del profesor como puede haber en otros países ¿cómo intentamos equiparar eso? bueno pues intentamos meter algunas medidas que intenten equipararlo lógicamente algo se nos queda fuera en el tintero porque es muy difícil medir ese tipo de cuestiones ¿es que utilizáis para los outputs los base de datos que han nombrado? ¿son aleatorios o son en plan en que los países envían a sus campeones tipo olimpiador? no, 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 no eso está súper controlado por PISA por Teams y demás el proceso está totalmente estandarizado tiene que ser representativo de la sociedad y del centro es decir si en España hay un 10% de inmigrantes en la muestra de PISA tiene que haber un 10% de inmigrantes y en la comunidad autónoma X como es representativa de esa comunidad tiene que haber un 10% de inmigrantes entonces se va a los centros y en centros donde hay más inmigrantes tiene que haber más artigos de ese caso por ejemplo pero que todo es representativo no pueden seleccionar porque si no claro todo sería muy engañoso es decir cojo mejores alumnos los mando y eso representan al centro educativo no, no es totalmente muestra aleatoria entre todos los alumnos en el caso de PISA se selecciona a 35 alumnos dentro de de la escuela de cualquier curso es decir son chavales de 15 años pueden ser pueden estar en el curso que le corresponde que es cuarto de la ESO o puede estar en tercero o en segundo porque tienen 15 años entonces también se mira es decir tasa de repetidores en España un 32% pues en la muestra tiene que haber aproximadamente esa representación te cogeremos un número de cuarto pero también de tercero y segundo sin embargo eso no lo he dicho pero ya aprovecho en PISA y TEAM son los del mismo curso son chavales del mismo curso no es por edad entonces ahí se selecciona todos los de la misma clase se selecciona una clase y todos los que están en la clase entran puede haber chavales en general tienen 10 años pero puede haber alguno de 11 o de 12 no, de 12 no creo porque realmente en primaria solo pueden repetir una vez y demás pero sí que es verdad en determinados países pueden tener los chavales 11 años porque hay países donde la primaria se empieza con 7 entonces esos sí que tendrían 11 años también esa es una cuestión que alguna vez me han comentado cuando estamos comentando o comparando países claro estamos comentando chavales de cuarto de eso y por ejemplo hay países donde tienen 11 años creo recordar que en Dinamarca en Noruega entran con 7 años con lo cual claro un año de madurez en 10-11 es importante y la prueba es la misma o sea que eso sí que puede ser un problema porque es la misma prueba y son chavales más son mayores bueno pues muchas gracias vamos a concluir el seminario agradecer a a los presentes agradecer a a los que han asistido por internet desde Puerto Rico desde México que tenemos asistentes y recordar que bueno que este es el primer webinar que organizamos dentro del ciclo de webinar de 2015 que hemos organizado dentro de los actos de conmemoración del décimo aniversario del CIO y también organizado por la Catedral Santander de Ciencia y Productividad que este año la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha y que en breve vamos a tener próximos webinars y os invitaremos de nuevo a todos los asistentes para que podáis presenciar de nuevo gracias y un aplauso de nuevo aplausos